Gracias compañeros, buenas tardes. Están llegando aquí al Congreso Nacional los estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura. Catherine, Henry y también Leonel me acompañan esta tarde ya que en breve se reúnen con la Comisión de Educación. Catherine y Leonel, Henry, ¿cuál es el sentir y pensar de ustedes ahora que vienen a buscar apoyo aquí en el Congreso Nacional? Buenas tardes. Buenas tardes al pueblo hondureño. Nosotros venimos para ver si tenemos la oportunidad de que se escuche por parte de nosotros, los estudiantes que estamos dentro de la universidad en huelga, la postura que tenemos y un poco del raciocinio que hemos llegado para poder realizar la toma que tenemos. Catherine, ¿cuál es la petición puntual que le traen al Congreso para solventar la crisis? La verdad que queremos que ellos tengan presencia directa y que ellos sean interventores para que se busque una solución más pronta a la situación que estamos realizando porque se llegó ya un prediálogo y hay avisos de diálogo, pero aún así necesitamos observadores y eso es lo que le queremos garantizar al Congreso Nacional. ¿Qué tal es cierto que hay una imposición y una dictadura prácticamente del ministro Escoto? Pues eso es lo que venimos a presentar y lo vamos a hablar acá adelante. Henry, ¿y el Congreso podría tener alguna posibilidad de que les apruebe algo para por lo menos una junta interventora que tengo entendido que a través de acuerdos que han llegado y consensos han manifestado ustedes que es necesaria? Bueno, esperamos que sí. Nosotros solicitamos la ayuda de ellos, pues nosotros queremos que esto sea solucionado rápido y esperamos que ellos estén dispuestos a colaborarnos de la mejor manera y que no estén parcializados, sino que sean neutros y busquemos el bienestar de todos. ¿La junta interventora sería la solución, Leonel? Sí, creemos que sí, porque ellas servirían en acompañamiento para todos los procesos que necesita la universidad cambiar y distribuiría el poder, creemos, de una manera más equitativa y nos podría brindar un poco más de participación en la toma de decisiones. ¿Las protestas han finalizado, Katherine, o siguen todavía? ¿Protestas de la toma de instalaciones? No, nosotros seguimos con las instalaciones tomadas, pero recordemos que la lucha de nosotros ha sido totalmente pacífica y académica, así que no es protesta. Perfecto. Bueno, así vienen los jóvenes tranquilamente a buscar soluciones para poder ponerle fin a esta crisis en la Universidad Nacional de Agricultura y serán los congresistas en alguna medida de los que colaborarán para ponerle fin a esta problemática. Compañeros, a esta hora de la tarde, nuestro contacto breve desde el Congreso Nacional con ustedes. Buenas tardes. Gracias.